Cuando abra la aplicación, verá una pantalla de inicio de sesión. En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en la opción que dice No tengo una cuenta. Crea una. Una vez que haga clic en eso, le llevará a esta pantalla para verificar si ya tiene una cuenta existente. Ingrese su número de seguro social y fecha de nacimiento, o número de identificación de Medicaid y fecha de nacimiento. Tenga en cuenta que, si ya tiene una cuenta existente, la aplicación le preguntará si desea restablecer su contraseña o su nombre de usuario. Si no se encuentra ninguna cuenta, pasará por una serie de pantallas donde ingresará su nombre, dirección y otra información. Luego presione Continuar. Aquí, ingresará su dirección de correo electrónico o su número de teléfono, tal como lo haría en el portal de clientes de Healthy Road. Puede volver atrás y cambiar la dirección de correo electrónico o continuar con la misma. En la siguiente pantalla, verificaremos su identidad ingresando la fecha de nacimiento, el número de seguro social y seleccionando sus preguntas de seguridad. Haga clic en Continuar y pasará a la pantalla final, que mostrará el nombre de usuario, creando un nombre de usuario y una contraseña. A veces, el proceso de creación de un nombre de usuario y contraseña puede ser confuso. Aquí encontrará pasos simples y fáciles de entender. Una vez que haya cumplido con esos requisitos con la contraseña que ha elegido, los criterios cambian de negro a azul. Después de elegir su nombre de usuario y contraseña, se le dirigirá a la pantalla Acuerdo de aceptación para la aceptación del usuario y el consentimiento para la prueba de identidad. Tiene la opción de marcar ambas casillas para aceptar o hacer clic en los enlaces para leer los documentos y luego marcar la casilla. Haga clic en Enviar y recibirá la confirmación de que su cuenta ha sido creada. Una vez creada la cuenta, puede hacer clic en Iniciar sesión, luego escribir sus nuevas credenciales.